Bienvenidos a este nuevo vídeo del curso práctico de Bioestadística con R. En este vídeo veremos cómo podemos cargar los conjuntos de datos que están incluidos en el paquete RKTeaching o en cualquier otro paquete. Siempre que queramos cargar un conjunto de datos incluidos en un paquete, lo primero que tenemos que hacer es cargar el paquete en el entorno de trabajo. Los paquetes que ya están cargados en el entorno de trabajo aparecen en la pestaña de espacio de trabajo, en el Workspace. Como vemos, en una sesión estándar de R, por defecto no aparece cargado el paquete RKTeaching. Entonces lo primero que tenemos que hacer es cargarlo. Podemos hacerlo de dos formas, o bien vamos a la consola de R y directamente tecleamos el comando para cargar el paquete, que sería Library RKTeaching. Otra opción es ir al menú Preferencias, seleccionar el menú Manage R Package y aquí aparecen todos los paquetes locales que tenemos instalados. Simplemente tendríamos que buscar el paquete RKTeaching, por supuesto tenemos que haberlo instalado previamente. Lo seleccionamos y le decimos Cargar, o Load. Y le damos a Aplicar, Aceptar. Con esto, en el espacio de trabajo actual se van a cargar tanto el paquete RKTeaching como todos los paquetes de los que depende RKTeaching. Vemos que se han cargado un montón de paquetes y uno de ellos es el de RKTeaching. Si hacemos doble clic sobre él, podemos ver todos los conjuntos de datos y las funciones que incorpora este paquete. Por ejemplo, si nos fijamos en uno de los conjuntos de datos que utilizaremos a lo largo del curso, el conjunto de datos Neonatos, si hacemos doble clic sobre él, veremos un resumen estadístico, ya veremos qué significa cada una de estas cosas, de las variables que contiene el conjunto de datos, peso, sexo, edad, tabaco, cigarros, abacar 1 y abacar 5. Y si le damos a Print, veremos cuáles son los datos en bruto que contiene este conjunto de datos. Ahora bien, directamente, desde aquí no podemos editar el conjunto de datos o podemos visualizarlo. Si quisiéramos modificar alguno de estos datos, tendríamos que hacer previamente una copia del conjunto de datos a nuestro entorno de trabajo local. Para hacer una copia de cualquier conjunto de datos al entorno de trabajo local, simplemente hay que seleccionar el conjunto de datos, hacer clic en el botón derecho y seleccionar copiar o copy a Global M. Con esto, si nos vamos al entorno de trabajo, que aparece aquí abajo, el entorno de trabajo local en cada sesión se llama Global M. Vemos que ya aparece el conjunto de Neonatos y ahora sí podríamos hacer doble clic y podríamos editarlo. Aquí tenemos todas las variables, el conjunto de datos, los tipos y podríamos hacer cualquier cambio sobre él. Gracias.